Vamos a dedicar esta canción para toda nuestra raza que se encuentra por acá en el lado americano, por acá en Estados Unidos En el norte Y todos sabemos cómo se la rifan, a veces por el cerro, a veces brincando el río A veces en los carros ahí rifándosela con el calorón o con el frío O ya se arrastrándose por ahí entre los alambres de púas y todo eso A toda esa gente que se la rifa así bien chingón Un saludo para todos Esta canción se llama Rifaré mi suerte, algo de reflexión, de reflexionar, claro que sí Espero y les llegue a todos y dice más o menos de esta manera Rasplandor de Tierra Caliente ¡Compas! ¡Pues quién más! ¡Rasplandor frío! ¡Tierra Caliente! Ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací ¡Ay de mis padres queridos cuánto han sufrido por mí! ¡Pobrecita de mi madre mía! ¡Cuántos consejos me dio! Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me dio ¡Ya no llores, madrecita! Yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando por mí Para toda nuestra gente que se la rifa del gabacho Resplandor de Tierra Caliente También decía mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera Dios me lo haré conceder Mi mensita milagrosa Ni en saber ni padecer De rodillas y de abejas Si me concedes volver ¡Eh! ¡Eh!